... Como suele suceder cada cuatro años, aparecen los Juegos Olímpicos, como también cada cuatro años está el Mundial de Fútbol, entonces la atención se concentra muy particularmente en este caso en Brasil. Sí, en Río en particular, y nos preguntamos qué tiene para decir la ciencia sobre el deporte, cada vez más, o sea, cada vez más los científicos, los investigadores, colaboran con los deportistas, con los planes de entrenamiento en distintas áreas, no solo en la cuestión de medicamentos o entrenamientos, sino que hay muchos científicos, muchos investigadores involucrados en la preparación de los atletas. Así que vamos a arrancar en conjunto con los Juegos Olímpicos una sección vinculada con este tema. El próximo 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Los atletas argentinos se preparan durante años para participar en esta competencia de alto rendimiento. ¿Cómo ayuda la ciencia en este proceso? Mi nombre es Matías Camareri, soy el quinesiólogo de la selección argentina de hockey, y ahora en Río voy a estar asistiendo a los chicos del seleccionado argentino de hockey sobre ese aspecto. Al trabajar con los deportistas de elite, obviamente que cada vez hay menos cosas libradas al azar y están muy controlados los chicos. Nosotros cubrimos todos los entrenamientos, obviamente todos los partidos y giras. Somos un grupo de trabajo grande y bueno, tratamos de acompañar a los chicos y a las chicas también en todo lo que puedan necesitar, tratando de anticiparnos y tratando de prevenir, haciendo medicina preventiva, más que nada. Y bueno, una vez que llega la patología, tratar de solucionar lo antes posible. A veces trabajando con alto rendimiento es difícil porque los tiempos cada vez son más chicos, las exigencias cada vez son más grandes y los resultados se necesitan inmediatamente. Así que se trata de conjugar un poquito con todo esto. Lo más importante siempre es un buen diagnóstico. Con el diagnóstico uno puede elegir la técnica que crea correspondiente. Pensando en una tendinopatía que por lo general era una de las lesiones que más problemas nos traía a nosotros los kinesiólogos porque demoraban mucho en recuperarse o más que demorar el jugador entrenaba pero le tenía muchos dolores. Una vez que está bien diagnosticada, nosotros tratamos directamente con la microelectrólisis percutánea. Es una técnica que se usa a través de una aguja, pasar una corriente microgalvánica en busca de una inflamación controlada del paciente para que lo pueda resolver de manera biológica y natural de una manera satisfactoria. Una vez que producimos la aguja con la corriente, lo que se produce es una vasodilatación, un aumento del calibre sanguíneo con lo cual aumenta la temperatura, llega más sangre al lugar y se inflama. En el segundo estadio, que es la reparación, básicamente es la proliferación fibroblástica, es la reorganización de las fibras de colágeno, que son las dañadas. La fibra de colágeno, digamos que el tendón está compuesto por 2% de fibras de elastina, 30% de fibra de colágeno y 68% de sustancias elementales. Por eso uno combina el tratamiento con la infiltración, con la microelectrólisis percutánea y a su vez se le da un plan de tratamiento de fortalecimiento excéntrico. Que, bueno, justamente con el fortalecimiento excéntrico, uno lo que busca es producir las fibras de colágeno tipo 1, que justamente con el fortalecimiento excéntrico la favorece, ya está produciendo. Es algo muy llamativo que lesiones crónicas que tardaban mucho tiempo en irse. Con esta técnica hemos tenido muchísimos buenos resultados y últimamente también se está utilizando para lesiones musculares, como contracturas, desgarro, ya que actúa a nivel analgésico también. Si bien no va a curar un desgarro mucho más rápido que lo que cursa normal, pero sí se va a poder trabajar mucho antes con un desgarro. Entonces los resultados son muy beneficiosos. Antes de la microelectrólisis percutánea, para una tendinopatía, una de las técnicas elegidas era, por ejemplo, el Siriax, que es un masaje transverso profundo donde uno trataba de romper una adherencia, si es que la había en el tendón o de generar una inflamación controlada, para buscar el mismo método que conseguimos con la microelectrólisis percutánea. Pero con este tipo de masajes uno no llega tan profundo o tan exacto como sí podemos llegar con el MEP. El tratamiento es directo, es muy invasivo, es invasivo, por eso no es para todo tipo de pacientes. Hay pacientes que ven una aguja y se desmayan, pero hablando de alto rendimiento, es una técnica que nos da muchísimo resultado. También la utilizamos en pacientes que juegan una vez por semana o que no son deportistas, porque realmente tienen muy buenos resultados, pero siempre y cuando los pacientes sepan a qué se someten, porque van a sentir una inflamación en un tendón o en un músculo, y bueno, no todo el mundo está preparado para eso. Pero no tiene que olvidarse de ir y trabajar sobre el origen, porque una tendinitis de Aquiles o rotuliana puede haber sido causada por una mala superficie, un calzado o una mala biomecánica. Entonces, si uno olvida el origen, yo te voy a tratar con la microelectrólisis, seguramente tengamos muy buenos resultados, pueda seguir jugando, pero a los tres meses o a los cinco vas a volver a recaer. Entonces, uno no puede dejar de buscar el origen y tratarlo, por eso es un complemento.